hola buenos días saludos cordiales de barcelona que tal amigas y amigos como estáis bienvenidos a vuestro canal de youtube albergir planeta deporte para un día más comentar la actividad deportiva a modo de flash a modo de píldora de píldora de opinión hoy a 22 de abril víspera de san jordi patrón de cataluña mañana coincide compartido en el camp no una coincidencia no deseada porque muchos querríamos pasar todo el día en las ciudades concretamente en barcelona en su capital paseando por todas las por todas las las series de libros y ver a los autores y firmar que nos sumen los autógrafos los libros más vendidos etcétera etcétera pero habrá horas habrá horas para todo pero en estas horas de la tarde unos cuantos unos cuantos miles quizá 90.000 vayamos al camp no y el resto de la población pues estará en las casetas cerca de los libros de mandos cerrando una jornada festiva del libro del libro la rosa como es tradición en en cataluña el mundo del fútbol mañana hoy ya y ayer empezó y hoy mañana se juega la trigésima jornada del campeonato nacional de liga ayer el español sacó un poquito la cabeza empatando acá y hizo un resultado escaso mientras que hoy hay otros partidos que pueden que pueden favorecer favorecerle mañana juega mañana juega el barça atlético madrid es el gran es el gran partido es el gran partido mañana como sabéis a las 16 15 en esta hora en la hora en la hora del sol que ha bautizado sabio hernández que todavía queda mucha polémica por las declaraciones que hizo en el último partido jezafe cuando se dejó del horario del sol del césped de la hierba de la hierba alta de la de la sequedad del césped y demás claro fueron más o menos excusas para que no decir que ya decía que no eran excusas pero bueno no acaba repitiendo y al fin y al cabo excusas para justificar una una actuación de los suyos francamente de probable un empate a cero que no sea que no nos haya dividido en absoluto a la más a la más a culé pues mañana también habrá habrá un campo climatológicamente seco pero artificialmente artificialmente regado los hombres de del bar los hombres del barça de mantenimiento pues dormirán la manguera como se dice metafóricamente para que el campo adquiera adquiera esa humedad que permita que el balón circule con que circule con velocidad bueno eso favorece al fútbol en general y los equipos que tienen más técnica pues salen más favorecidos pero en el caso del atlético madrid pues pues hay igualmente favorecido porque son son jugadores de una plantilla de alta de alta cualificación mañana novedades en el barça hay dos dos posibles grandes novedades que sería la reaparición de pedir de yón bueno pueden jugar los dos juntos de entrada o alternancia uno y otro o salir los dos en la parte final según fue el resultado depende depende la el conservadurismo de sabe de sabe con el que sí que va a estar más conservador es con dembélé que también es que también se está ella en la recta final de la recuperación pero que le dejará quizá una semana más de descanso pues pedre y de yón son dos piezas fundamentales fundamentales que pueden cambiar que eso cambiarán el el dar un giro de 200 de 200 grados con mínimo al al barça realmente le convierte es lo que le convierte el hecho diferencial que le convierte en favor en favorito mañana pero esa convocatoria tiene un nombre propio un nombre propio que no que no ni de pedri ni de ni de ni de de yón es un nombre propio que sí que puede ser una referencia para el futuro se trata que está convocado un chaval de 15 años que responda al nombre de la mina llamar llamar que los padres el padre es marroquí la madre de guinea ecuatorial pero que el chico ya el chico ya nació en cataluña concretamente en esplugas de llovegat y vive en los padres viven en mataró la capital del capital del maresme el chico para hacer cada día estos 45 kilómetros vive en la más en la masía junto en la escuela en la escuela formativa del barça en la residencia de la masía pues este chaval está rompiendo todas las estadísticas está cubriendo peldaños ocupiendo cubriendo etapas de crecimiento a una a una etapa a una a un tiempo vertiginoso realmente ahora con 15 años ya y ha jugado en la sección 19 19 sabio lo ha llamado con la llamada con cierta frecuencia y hoy por primera vez está en la está en la convocatoria de los equipos grandes que quiere decir ello que mañana pudiera debutar y si mañana debutara le diera que le concediera sabio hernández algunos minutos sería el jugador más joven de jugar un partido oficial con el primer equipo del barça 15 años repetimos ni ni siquiera messi messi aguardó los 10 años luego fue es todavía el mejor jugador de la historia del fútbol otros jugadores también tan precoces fueron babanji babanjida y bojan krik el primero babanjida es un extremo prometedor rápido escurridizo que se quedó se quedó en el camino emigró también a otras ligas y no defraudó un tanto por la gran expectación creada en el caso de bojan podíamos decir lo mismo si bien su recorrido fue más lejos y estuvo en varias ligas con cierto con cierto nivel de éxito de hecho ahora con 30 y pocos años 31 años sea sea se ha retirado pues llamados mañana puede ser el gran aliciente una fecha apuntar una fecha para apuntar en el calendario 23 de abril día de san jordi del 2023 puede ser el debut de un futbolista que está llamado a a ser uno de los grandes protagonistas de la próxima década década del fútbol y es que la masía la masía sigue dando valores valores importantes entonces hay otra noticia también también que es diametralmente opuesta porque si estamos hablando de un chaval de la cantera de 15 años que puede debutar mañana la otra noticia es la incorporación al año que viene del jugador roberto firmino el brasileño que juega en las filas de liverpool y que parece que no llega a un acuerdo para renovarse para renovar el contrato que acaba contrato y será uno de estos fichajes locos del barça en el caso de firmino es un futbolista un delantero alto que promete remate y promete y promete goles sería una buena alternativa para lewandowski inclusive para alternar con él lo que es un puesto evidentemente a cubrir y está viendo ahora que al barça le falta remate ni menfis ni obama y en están por la causa de que en su momento no los quiso sabe y ni ferrán torres ni al sufati están cubriendo expectativas el primero no las que no las que hubo nunca fue un fracaso del primer día el segundo pues no se ha recuperado plenamente de la lesión y en cuanto a rafinha pues un día sí un día sí un día no está en su primer año y bueno no acaba no acaba de convencer a los técnicos es más inclusive si hay una buena oferta pudiera estar en el mercado si no no si no continuará porque es un jugador que pues todavía puede dar rendimiento evidentemente que trata de un gran futbolista pero que a un equipo como el barça o el madrid cuesta el primero cuesta triunfar en el en el primer en el primer año esta la jornada que se presenta mañana es una jornada bastante bastante clave para barcelona piensa una una eventual derrota del barça pues coloca la coloca en distancia en distancia posible a los equipos madrileños real madrid atlético madrid de poder al alcance más si está si esta hipotética derrota se convierte se en una en una cierta discusión una cierta estado anímico de depresión esto por desgracia la historia del barça nos ha pasado nos ha pasado a veces hay que estar atento y mañana de hecho el barcelona de jugar muy a tope y aquí tienen jugando a tope no garantiza la victoria la victoria garantizará jugando a tope yendo a todas pero con un nivel de acierto exigible a la calidad a la calidad de su futbolista evidentemente mañana será un paso adelante ese crecimiento se incrementa con 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 el juego del de los dos de los dos de los dos del medio campo pedri y pedri y de jon con ellos también busques jugará jugará mucho mejor jugará mucho mejor y quizá tenga que cubrir una parcela una parcela una parcela más más reducida con lo cual sus sus prestaciones se incrementa se incrementarán de calidad amigos esto esto lo que está la píldora de hoy un gran partido nos espera mañana en el día de san jordi en el día de los libros y de la rosa mañana mañana lo contamos adiós amigos